Me voy a poner bien loco Un saludo para toda la banda de Monterrey Soy el Darius, para invitarlos a que le caigan a las fiestas Nuevo León 2017, locos Voy a estar este 19 de Octubre presentándome ahí en el Parque Fundidora Para que se dejen caer al fiestón, se va a poner chido Las fiestas Nuevo León 2017, el Darius en Monterrey, locos Como quisiera tenerte y abrazarte una vez más Y ya estando entre mis brazos, no te soltaría jamás Pero pues tú ya no estás, no entiendo lo que pasó Tantos años, tantas cosas, las que pasamos tú y yo Y ahora todo terminó, se acabó, no más amor